Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la trucoteca, un espacio donde pretendemos aportar soluciones fáciles para tareas que pueden ser un poco complejas o que no se pueden hacer tan fácilmente. Hoy vamos a abordar de pleno las copias de seguridad de WhatsApp. Vamos a ver cómo hacerlas, cómo volcarlas de un iPhone o un Android o viceversa y cómo extraer información de esas copias de seguridad. Si quiero sacar solamente una conversación de mi copia de WhatsApp o solamente una foto que tiene en un grupo concreto, vamos a ver cómo se hace. Se puede hacer de una forma súper sencilla. Obviamente, si quieres hacer copias de seguridad en Android, lo harás en Google Drive, en iPhone lo harás en iCloud, pero si quieres ir un paso más allá, vamos a ver la herramienta de Dr. Phone WhatsApp Respaldo que nos va a permitir hacerlo en perfectas condiciones. Sin más delación, ponemos la intro y vamos con ello. Bueno, pues aquí tenemos la herramienta de Dr. Phone. iPhone es una meta herramienta que nos da un montón de utilidades. Yo os la enseño en Mac, pero también está disponible para Windows y hace exactamente lo mismo. Como veis, tenemos opciones de hacer copias de seguridad, tenemos opción de reparar el iPhone o el móvil Android. Si tiene algún problema, evidentemente de software, si el problema es de hardware, no se puede solucionar por una herramienta de software, indudablemente no. Tenemos opciones también de, por ejemplo, eliminar por completo el dispositivo para venderlo de segunda mano y que no se puedan recuperar los datos, transferir datos de un móvil a otro y muchísimo más. Hoy vamos a centrarnos en esta nueva función que se llama WhatsApp Respaldo. Como estáis viendo, Dr. Phone es una herramienta que hemos tocado en varias ocasiones, pero andamos ahora mismo por la versión de 10.1.3, ¿vale? Bueno, pues sin más delación, le damos a WhatsApp Respaldo y nos metemos de lleno en esta función concreta para mejorar, pues al final, todas las copias de seguridad de WhatsApp y hacerlas en nuestro ordenador. Bueno, pues aquí tenemos la herramienta de WhatsApp Respaldo abierta. Como veis, tenemos opción de hacerlo propio en LINE, en Kik, en Viber, en WeChat. En este caso, nos vamos a centrar en WhatsApp. También deciros que para que funcione, en Windows no vas a tener ningún problema, pero en Mac tenéis que hacer un pequeño truquito. Indudablemente, cuando os encontréis con el problema en Mac, os aparece un tutorial que os dice el propio programa cómo podéis solucionarlo, ¿vale? Yo os explico cómo se hace rápidamente. Simplemente nos vamos a Ajustes, nos vamos a Seguridad y Privacidad y nos vamos a la opción de Privacidad. Desde aquí tenemos una opción que se llama Acceso Total a Disco. ¿Para qué es esto? Bueno, tenemos que darle a la aplicación de WhatsApp Respaldo permiso para gestionar las copias de seguridad en nuestro disco, para poder crear la copia y para poder leer esa información, ¿vale? Así que, bueno, es tan sencillo como que quitamos el candadito, ponemos en mi caso el Touch ID. Yo ya lo tengo puesto por aquí, ¿vale? Porque ya me estuve peleando con él para que funcionara, pero lo cierto es que, bueno, podéis iros al Finder de una forma súper sencilla. En el buscador ponéis WhatsApp Respaldo. Simplemente buscáis esto de una forma súper trivial. ¿Sabéis dónde está? O vais a la carpeta concreta. Vale, lo que nosotros haremos será coger la aplicación, que como veis es esta de aquí, y la vamos a arrastrar directamente aquí. Como veis aparece el botoncito de más y si la soltamos la vamos a añadir a esta opción de Acceso Total a Disco. Como veis yo ya lo tengo, ¿vale? Simplemente puedo quitar el check-in o marcarlo. ¿Vale? Así que ya lo tenemos, cerramos el candadito y continuamos. Vale, ahora que tenemos hecho esto vamos a ver la herramienta. La verdad es que es súper sencilla, nos permite hacer varias cosas. Por un lado transferir los datos de WhatsApp de un teléfono a otro. Conectamos los dos teléfonos, ya sea iPhone o Android, da lo mismo. Los conectamos los dos por cable al ordenador y como veis desde aquí pues le daríamos a transferir y pasaríamos los datos del teléfono origen, que los seleccionemos desde aquí, al teléfono destino. La segunda opción, quizás es la más interesante, es para hacer la copia de seguridad del WhatsApp. ¿Vale? Conectamos el iPhone del que queremos extraer la copia de seguridad de WhatsApp y le damos a esta opción y se inicia este proceso que estáis viendo donde vamos a copiar completamente a nuestro ordenador todos los datos de WhatsApp. Una vez tengamos la copia de seguridad, tenemos dos opciones. Restaurar la copia de seguridad de WhatsApp en un iPhone o en un Android. Seleccionáis la opción apropiada y ya está. Como veis aquí nos aparece la copia de seguridad que yo tengo hecha. Podemos conectar un móvil por cable al ordenador, le daríamos a siguiente y volcaríamos esta copia de seguridad en WhatsApp para tener el WhatsApp exactamente igual con las mismas conversaciones, los mismos grupos, las mismas fotos, los mismos mensajes, todo exactamente igual que lo teníamos pues justamente en esa copia de seguridad. Si sois unos heavy users de WhatsApp, sin duda esta es la mejor opción para tener una copia de seguridad bien guardada en vuestro ordenador o bien para pasarla a vuestro smartphone nuevo si os habéis cambiado de smartphone. Otra opción que tenéis que también es muy interesante es la de ver. Podéis ver el contenido de esta copia de seguridad. Insisto que esta parte de copia de seguridad solamente es de los datos de WhatsApp. Podemos ver conversaciones, podemos ver los chats, podemos ver incluso las fotografías que teníamos en todos los grupos. Podemos por ejemplo seleccionar una foto, darle a recuperar en el ordenador y en este caso vamos a meterlo en la carpeta de descargas. Vale, lo metemos aquí en la carpeta de descargas y le damos a exportar. Bueno, tan sencillo como hemos extraído, como estáis viendo, esta foto de la copia de seguridad de WhatsApp pues directamente en nuestro ordenador. Oye, pues bastante interesante si no tenéis acceso al móvil porque, pues yo que sé, hacéis una copia de seguridad de respaldo o rompe el móvil y queréis recuperar información, lo vais a poder hacer de esta manera. Y luego, por supuesto, también tenemos desde aquí, esto os lo oculto un poco por privacidad, pero como veis desde aquí tenéis opción de ver todos los chats con todas las conversaciones que tenéis en vuestro WhatsApp. Desde el ordenador y podéis extraer una conversación concreta. Bueno, esta ha sido la trucoteca de hoy, chicos. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que es bastante útil, sobre todo para los heavy users y amantes de WhatsApp. En la descripción os dejo todos los links, que sepáis que podéis probar esta herramienta gratis, aunque la app es de pago, pero hay alguna función muy gratuita, así que échale un vistacillo que os pueda interesar. Me despido, amigos. Que tengáis un bonito día. Por aquí tenéis un botoncito para suscribiros, por aquí una tarjetita para ver un vídeo recomendado. Ya sabéis que en isenacode.com barra VIP podéis uniros como miembros de Isenacode y acceder a ventajas exclusivas. ¡Chao, chao!